No vamos a permitir, oíganlo bien, no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia, que la delincuencia está hacia el pago de este municipio. Así se pronunció el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, ante la ola de inseguridad y delincuencia que afecta a Santo Domingo Norte y que ha cobrado la vida de varias personas en las últimas semanas. Durante el encuentro, Vázquez anunció que luego de escuchar a la comunidad, a partir de este lunes garantizarán la energía eléctrica de forma permanente en Santo Domingo Norte. Además, instalarán 400 luminarias dispuestas por el Ministerio de Interior y Policía. La paz y el sosiego y la tranquilidad de este municipio, el gobierno dominicano lo garantiza. Vamos a trabajar junto con ustedes. A partir del día 3, entonces, vendrá prácticamente todo el gobierno a trabajar en Santo Domingo Norte y va a dar respuestas contundentes a los problemas sociales, porque el tema no es solamente perseguir la delincuencia, el tema es también crear las condiciones para mejorar las condiciones de vida de la gente. De su lado, el alcalde de esa demarcación, Carlos Guzmán, señaló que la vida de la gente en Santo Domingo Norte nunca se negociará y que darán respuesta contundente a los hechos delictivos. El director de la policía nos prometió que habrá toda la seguridad que haya que hacer, porque la vida de la gente en este municipio no se va a negociar, caiga quien caiga. En las reuniones estuvieron presentes dirigentes de diferentes organizaciones comunitarias y civiles. Allí plantearon ante las autoridades las principales problemáticas de la zona y las soluciones que proponen. No, no, no. Todas las medidas paliativas que se tomen en este momento para salvar el municipio son bienvenidas y necesarias. Sin embargo, seguimos insistiendo en que el país se someta a estudios que le permitan diagnosticar la diversidad que está generando el crimen. Nosotros necesitamos cuarteles móviles en varias demarcaciones que tenemos por ahí, que no hay policías, igual que motorizados. Que involucren activamente y de una vez por todas al Ministerio de Obras Públicas aquí en nuestro municipio, porque es un problema grave. Los problemas de calle, caminos y carreteras son problemas gravísimos aquí en nuestro municipio. Nosotros todos necesitamos encarecidamente que Antirruido colabore con nosotros y que por favor, en la medida de lo posible, lleguen de manera silenciosa para poder apresar, coartar a esos bullosos. Durante el encuentro también participaron los representantes de bares y discotecas de Santo Domingo Norte, quienes apelaron a las autoridades a reconsiderar la medida que impide la venta de bebidas alcohólicas en ese municipio a partir de las 12 de la noche. El horario se nos restringió en la provincia entera por un hecho que ocurrió en una zona de la provincia, que prácticamente la policía puede controlar esa zona. Ante la solicitud del colectivo, Jesús Vázquez señaló que la prioridad del Estado es preservar la vida de los dominicanos. Y nosotros tomamos esa medida de manera transitoria y cuantas medidas sean necesarias tomar para devolver la paz y la tranquilidad a este municipio. Ese es el compromiso de nosotros. Las autoridades explicaron que Santo Domingo Norte será intervenido a través de un plan integral con el cual pretenden reducir los hechos delictivos a través de diferentes estrategias que no involucran solo la persecución del delito. Será el 3 de noviembre cuando las autoridades pondrán en marcha el plan de seguridad en este municipio con la presencia de funcionarios de alto nivel, según informaron. Oliver Balbuena, Noticias S.I.N.